Buenas tardes, bienvenidos a Agrodistribuidora. Muy buenas tardes, mi nombre es Karina González, mi empresa es Agrodistribuidora y les voy a comentar un poquito de nuestra historia de cómo empezamos a trabajar con la familia de Exival. Hace cinco años decidimos con mi esposo comprar lo que es el producto de Exival, ya que en sí, la marca Exival tiene una buena acogida dentro del mercado, un amplio portafolio de mercadería, también se obtienen unos buenos réditos al momento de las ventas, no pide favor a otras marcas, el producto obtiene una buena calidad, distribuimos dentro y fuera de la ciudad. Si es que a mí me piden un consejo de emprender con esta marca, yo les digo que sí, que 100 por ciento que emprendan con esta marca porque ya está en sí reconocida dentro del mercado.